Hoy vamos a hacer un pollo al limón en olla de hierro fundido. Para ello vamos a necesitar un pollo entero, una cebolla, un limón, una pastilla de caldo concentrado, medio vaso de agua, medio vaso de vino, sal, pimienta molida y cuatro patatas medianas. Lo primero que vamos a hacer es poner en la olla de hierro fundido a fuego lento un fondo de aceite de oliva virgen extra y añadimos la cebolla cortada a juliana. Mientras al pollo lo limpiamos, le metemos dentro el limón donde le hemos quitado las dos puntas y la pastilla de caldo. Salpimentamos y colocamos en la olla sobre la cebolla con las pechugas para abajo. Dejamos unos cinco minutos y le damos la vuelta. Añadimos el agua, añadimos el vino, tapamos la olla y la llevamos al horno. Tener precaución de retirar todos los accesorios de silicona de la olla antes de meterla en el horno. En el horno lo vamos a tener 45 minutos. A los 45 minutos pelamos y cortamos las patatas en dados y las añadimos al pollo. El pollo no se mueve, se deja tal cual está. Agregamos las patatas, volvemos a tapar la olla y la llevamos al horno a 180 grados, otro cuarto de hora, 15 minutos, 20 minutos más o menos. Y ya lo único que nos queda es retirar la tapadera y dejar que el pollo se dore y servir al gusto. ¡Gracias! ¡Gracias!